¿Qué es la meditación? Pues mira, fue una coincidencia, fue casualidad. Un compañero de trabajo me invitó a una charla, a una reunión donde se hizo una meditación guiada. Una compañera me comentó algo de meditación. Yo no conocía nada de la religión católica. Hoy en día en España no se enseña meditación como tal, como la conocemos nosotros. Entonces me habló de un retiro, yo andaba un poco perdidina, quiero hacer algo, buscaba voluntariado y tal. Y de pronto me habló de un retiro de meditación y yoga. Y claro, descubrí lo que a lo mejor había vislumbrado de pequeña en alguna oración interna o alguna vez de estas que te pones a rezar en casa. Que era como estar, o sea, no te sientes separada del resto. Y entonces ahí fue la primera vez que yo me fui a un retiro de meditación y yoga, que era muy light, muy en contacto con la naturaleza. Cuando después de dos o tres meditaciones me di cuenta de que, jolín, esto ya me suena. Había meditado hace unos 15 años, empecé con la meditación. Lo que ocurre es que realmente no seguía ninguna metodología. Entonces no podía obtener todos los resultados que ahora sí que obtengo. Mi formación juvenil y adolescente también, por el lado cristiano, me llevaban por ese camino espiritual. Pero en ese momento donde yo decidí aprender a meditar fue cuando a consecuencia de todo el tratamiento del cáncer que te quedas muy, muy descolocado. Tras una crisis personal y tras años de búsqueda, digamos. Mis primeros pasos fueron por necesidad. Y tuve la gran suerte, hace 35 o 36 años, de encontrar a Rafael Navarrete, un jesuita. Esa fe que él me transmitió de que las herramientas, cada uno lo teníamos dentro. Y empecé haciendo Hatha Yoga, por recomendación de un médico de cabecera. Empecé a ver un poquito la mente, cómo va de rápido, cómo va para el pasado, cómo va para el futuro. Y dije, a ver, esto no es de fuera, no depende de lo exterior. Uno puede estar tranquilo, aunque esté todo en ese momento alborotado. Y yo llegué a la meditación por un amigo de inglés, que le había cambiado muchas cosas, lo vi mucho mejor. Me habló de la meditación y, bueno, pues más bien lo que yo ya sabía, me animé a hacerlo. Bueno, yo empecé en el 2008 a meditar. Antes había comenzado también, de más chiquitito, practicando yoga un par de años. Me inicié en Reiki, estudié Medicina China en Sevilla cuatro años. Aquí también me ha ayudado mucho la mente, no haber otras maneras de ver la vida, de experimentarla, de sentirla. Yo en mis 30 años, se puede decir que me consideraba una persona atea, aunque soy cristiana, me consideraba una persona atea y no tenía ninguna creencia en nada. Pero a través de una crisis que entonces empecé a buscar un sentido a la vida, porque lo perdí completamente. Al principio psicológicas, terapia psicológica, trabajo con la personalidad y con gestionar la depresión y el mal vivir y las pocas ganas de vivir que tenía. Todas esas terapias un poco psicológicas, algo introducían de la meditación. También llegó a mí diferentes libros que hablaban de la meditación, conocí a Ramón y a partir de ahí fueron dos años muy intensos donde me introdujo en este mundo. Y toda la experiencia que obtuve de ese proceso me llevó a entender que sí que la terapia funciona, sobre todo al principio si hay mucho desequilibrio, hay mucha desintegración interior en las personas. Funciona un poquito la terapia, pero lo que ayuda mucho, pues porque es una transformación profunda, no es que cambien las circunstancias, sino es la manera de percibirlas o de verlas. Y cuando empiezas a conocerte y a gestionar todo eso que te pasa, empiezas a confiar en la vida y te da mucha más seguridad. Yo llevaba desde que tenía 20 años, llevaba buscando, porque ciertas cosas en mí yo notaba que no estaban bien, porque yo no estaba disfrutando como debería disfrutar en la vida. Bueno, he probado hacer muchas cosas y ninguna me llevaba a eso de estar realmente bien, eso de que te dicen, tienes que pensar en positivo. Y digo, ¿cómo lo hago? No puedo metérmelo en la cabeza y vivirlo, ¿no? Ah, en un momento de mi vida me pasó algo, una crisis, por decir así, y cuando salí de ahí, pues notaba como un vacío y empecé a leer, a leer, a leer y encontré libros de meditación y esto, y fue lo que me llevó poco a poco a empezar a meditar. Yo empecé a meditar en el 2009 y empecé a meditar, por casualidad, ¿no? Se dice, por causalidad, por un maestro que tuve en un curso de crecimiento personal, que fue para mí un curso muy revelador y que me ayudó mucho y que me dijo, medita, 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 me lo dijo tres veces mirándome así, medita, medita, medita. Y al final encontré Ipsu y, bueno, aquí estoy, me quedé, me cantó. Pues supongo que ya un poco la tendencia la tenía, en el sentido de, desde jovencito ya estudié en el Colegio de Monjas y dentro del Colegio de Monjas participé en grupos de profundizar en temas religiosos. No era yo muy de esto, pero me gustaba, es decir, no dudaba mucho y tal, pero me gustaba y realmente tuve buenos maestros en este sentido. Y después, bueno, la vida te va llevando, pero siempre quedaba eso de qué pasa con la vida. Yo me hacía muchas veces la pregunta, primero con el mundo exterior, qué pasa con este mundo. Y me fui a la África y tal, porque no entendía que unos pudieran vivir tan bien, otros tan mal. Primero focalizado afuera, viajé y al viajar fuera y todas las experiencias te van trayendo siempre a ir hacia ti, y no tanto hacia afuera, los últimos viajes ya eran más hacia mí y al final, después de viajar bastante a países diversos, desde el Togo a Nicaragua a Noruega, cuando regresé otra vez a Cambrils, ya regresé buscando esto, entonces encontré a Rosa Mari y a Ramón, que me enseñaron esto.